Hola de nuevo viajeros, ¿ya están organizando los planes de fiestas de fin de año? Hoy les traemos un video especial. Vamos a contarte todo lo que puedes hacer en Nueva York durante Navidad y Año Nuevo para que vivas la magia de nuestras fiestas en uno de los destinos más populares del mundo, sin perderte nada. Bienvenidos al canal de YouTube de Ayrissi, con más de 10 años ayudando a personas en todo el mundo a obtener sus visas de manera exitosa y sobre todo fácil. Estamos aquí para que consigas tu visa y puedas disfrutar de tu viaje sin preocupaciones y claro, contarte todo lo que puedes hacer en tu próximo viaje a Nueva York. Estas son algunas recomendaciones para tu primera vez en la Gran Manzana. Empezamos con el icónico Rockefeller Santa, el corazón navideño de Nueva York. Aquí encontrarás el famoso árbol de Navidad que se ilumina en una ceremonia mágica a finales de noviembre, con 23 metros de altura y más de 50.000 luces. Es una visión impresionante. No te pierdas la pista de patinaje sobre hielo. Una experiencia única. Y si quieres admirar todo desde las alturas, sube al Top of the Rock para unas vistas espectaculares. Del 9 al 27 de diciembre podrás disfrutar del espectáculo navideño de Cirque du Soleil. Toast the Night Before Christmas. Una experiencia única en el Madison Square Garden. Asegúrate de reservar tus boletos con anticipación. La quinta avenida, la calle más conocida o famosa de Nueva York, también te espera. Aquí podrás pasear por tiendas como Gucci, Versace y escaparates navideños de tiendas como Saks Tiffany y Bergdorf Goodman, que compiten en creatividad y suelen tener decoraciones muy llamativas en estas fechas. Por ejemplo, la fachada de Saks se convierte en un espectáculo de luces y música. En la quinta avenida también vas a poder visitar la Catedral de San Patricio y el Empire State. Te recomendamos caminar el tramo más conocido, entre las calles 49 y la 60. Para los amantes de la naturaleza, Central Park en diciembre es simplemente mágico. Paseos nevados, lados helados y la opción de patinar en el Womank Ring con el Skyland de Manhattan de fondo. Está abierto de lunes a domingo en distintos horarios, que van desde las 9 de la mañana hasta las 10 p.m., dependiendo del día. Los tickets cuestan entre 15 y 35 dólares para adultos, 10 dólares para niños, aparte del costo de los patines y lockers. Dirígete a Diker Heights en Brooklyn para un espectáculo de luces inolvidable. Los vecinos decoran sus casas con miles de luces y adornos, una tradición que te transportará a la época más festiva. Bryant Park es otra joya navideña con su Winter Village, un mercado donde encontrarás regalos únicos y una pista de patinaje gratuita. El Times Square, la plaza más famosa, te sumergirá en el ambiente navideño con sus pantallas gigantes y el famoso balón que cae en Nochevieja. Y para aquellos que buscan experiencias únicas, te recomendamos lugares menos conocidos, pero igualmente encantadores, como el balcón del Museo Met con vistas únicas al Central Park o el restaurante Piazquetería Pistoia para la mejor pasta. Y eso no es todo. Si estás planeando visitar Nueva York o cualquier otro destino a estas fiestas, recuerda revisar los requisitos de entrada al país. Dependiendo de tu nacionalidad, es posible que necesites una visa. Y en Avisa estamos aquí para facilitarte ese proceso. Esperamos que este video te haya inspirado. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más consejos e información de visas y viajes. Nos vemos en el próximo video. Feliz Navidad y próspero año nuevo.